¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy les estaré enseñando este maquillaje con colores neutrales y con un toque de brillo ayudando a resaltar ciertas áreas. Primero aplicamos nuestra base con una brolla sobre el rostro y lo difuminamos bien hacia el cuello. Ahora para contornear la cara utilizaré una base un poco más oscura que mi tono de piel y lo aplicaré alrededor de la frente y en los lados de la nariz difuminándolo muy bien. Luego aplicaré un tono más oscuro debajo de los pómulos y lo llevamos hacia abajo y aplicamos un poco en la frente. Ahora aplicaremos un tono más claro en las áreas que quieras resaltar. Lo aplicaremos debajo de los ojos en forma de triángulo, en la frente, en la nariz, en la barbilla y un poco alrededor de la mandíbula. Y lo difuminamos con una esponja húmeda. Luego de esto aplicamos polvo translúcido para sellarlo todo. Ahora para los ojos aplicaremos un tape para crear ese efecto de una línea recta. Lo aplicamos primero en la mano para cuando lo apliquemos en el rostro no nos quite tanto el maquillaje que ya aplicamos. Ahora aplicamos una base para sombras. Empezamos aplicando una sombra de color crema mate en todo el párpado. Seguimos con un color como peach brilloso y lo aplicaremos en el medio del párpado hacia la esquina. Y lo difuminamos bien. Ahora aplicamos en la esquina de la cuenca una sombra marrón clarito mate. En el hueso de la ceja aplicaremos un color blanco bien brilloso tirando para dorado. Utilizaremos el mismo color y lo aplicaremos en el lagrimal. Ahora haremos un delineado negro. Y luego con una sombra negra mate lo difuminamos un poco. Retiramos ambos tape y aplicamos un poco de corrector por si se nos regó algo. Y le volvemos a aplicar polvo. Ahora con la sombra marrón que utilizamos lo vamos a aplicar en el párpado inferior. Luego aplicamos delineador blanco en la línea de agua inferior. Ahora aplicamos mascara en las pestañas de arriba y de abajo. Luego rellenamos nuestras cejas como de costumbre. Ahora aplicaremos iluminador en los pómulos, en la frente, en la nariz, en el arco de cupido y en la barbilla resaltando estas áreas. Y por último aplicaremos un labial como un rosado crema. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!